El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomi López, señaló que Rosemary Mendoza, la fiscal encargada del caso El Adrillo Sindical del Sur, presentará otras medidas coercitivas contra los imputados. Teniendo en cuenta, como me ha indicado ella misma, de que ya el juez había emitido su pronunciamiento y no ha amparado las pisiones preventivas anteriores. Entonces la investigación continúa y en su momento propondrá nueva medida coercitiva. Ante la poca contundencia de los alegatos presentados por Mendoza, Tomi López señaló que se instó a los fiscales en Arequipa a verificar las pruebas antes de hacer algún pedido para medidas como la prisión preventiva. Bueno, la ciudadanía tiene que tener conocimiento que mi presidencia está exhortando permanentemente a todos los fiscales que verifiquen bien cuando van a pedir alguna medida coercitiva, sea personal o sea real. En el caso concreto, ella está convencida de que sí tenía un caso. En tal sentido, incluso según me ha indicado, ha presentado su recurso de apelación. Eso lo tendrá que evaluar ya la Fiscalía Superior para ver si lo sostiene o no, pero la investigación continúa. Sobre el anuncio de los abogados y miembros de Construcción Civil para denunciar ante la Oficina Descentralizada de Control Interno a la Fiscal, Franklin Tomi refirió que el pedido es válido y que luego debe esperarse a la decisión de las autoridades correspondientes. Bueno, si ha presentado la denuncia o queja como lo habían presentado, ella hará sus descargos y en su momento se establecerá si tiene responsabilidad o no. Ella está indicando que está cumpliendo con sus funciones, que está convencida que tiene un caso. ¿Cuál sería media culpa entonces en estos casos? ¿Se está dejando en libertad o no hay media culpa en estos casos? No, en realidad no es que no haya media culpa. Lo que sucede es que el Ministerio Público propone al Poder Judicial, los jueces del Poder Judicial evalúan, algunos amparan, otros desamparan. Tengan ustedes en cuenta lo siguiente, que no solamente es en Arequipa, sino a nivel nacional. Pero para aceptarse tiene que haber elementos de condición suficientes y fuertes para que se acepte también. De sustentarse que la fiscal realizó un trabajo por lo menos negligente, podría ser suspendida temporalmente de sus funciones. En esos casos es la Oficina de Centralización de Control Interno que luego de una investigación determinará si hay responsabilidad o no y si hay responsabilidad impondrá la sanción que corresponde. ¿Qué sanciones corresponden? Bueno, hay una amonestación, hay una multa y de repente también separación temporal del cargo o separación definitiva. Eso lo determina la Oficina de Control Interno en Arequipa en primera instancia y la Fiscalía Suprema de Control Interno en segunda instancia en Lima. Existen actualmente 12 fiscales anticorrupción que deben atender miles de casos en la región Arequipa.